Mi padre siempre dicen que fui un chico bastante curioso y siempre tuve gusto por aprender cosas, por entender cómo funcionaba lo que me rodeaba. Esto que decían las abuelas, de no te acostarás sin saber una cosa más, es tal cual. Cada día que venimos aquí, cada día aprendemos cosas nuevas. El objetivo de NanoFone es desarrollar materiales que permitan controlar las propiedades de emisión de diferentes fuentes de luz. El color con el que emiten, la direccionalidad en la que se emite. Hacer uso de la nanotecnología para mejorar las propiedades de emisión de luz. Estamos pasando a otra fase de la iluminación, que es la que se llama la iluminación inteligente. El tipo de iluminación que debe haber en un hospital, por ejemplo, para que te recuperes más rápido de tus enfermedades, tiene que tener unas características concretas. Determinadas plantas son iluminadas con colores determinados, pues son capaces de crecer más rápido, por ejemplo. Dedicándote a este negocio, por así decirlo, tienes la oportunidad de conocer a gente muy inteligente, viajar a sitios a los que a lo mejor un trabajo ordinario en Sevilla no me lo hubiera permitido. Todo eso te dispone la cabeza de una manera muy particular. Todos los que nos dedicamos a la ciencia nos lo pasamos bien con lo que hacemos. Si no, no estaríamos aquí, creo. Hay otros sitios donde se gana más, me parece, o se trabaja menos. No. 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 No.